RTV Nosotros acá en el 2001 habíamos ocupado este lugar justamente con el objetivo de ampliar la zona urbana del distrito de Salto del Guairá. En esa época este lugar prácticamente era un bosque y en realidad existían unos supuestos dueños de este local, pero nunca ellos se preocuparon de mejorar esta ciudad. Entonces por esa razón nosotros como salto guaireños venimos y ocupamos esta parte de 10 hectáreas del distrito. Y como sabemos que la ciudad de Salto del Guairá empezó a surgir aproximadamente hace 12 años atrás, entonces los dueños empezaron a interesarse, a querer recuperar su terreno. Después de aproximadamente 12 años de ocupación empezaron a presentar algunas demandas de desalojo. Y nosotros creemos que ya en esta época ya no corresponde más porque según la ley un dueño puede pedir el desalojo después de unos cuatro años, hasta cuatro años de ocupación. Pero como sabemos que nosotros no manejamos la parte judicial, prácticamente se maneja a través de política, entonces los jueces encontraron nuestra flojedad y empezaron a aceptar el tema del desalojo. Entonces en este momento nosotros estamos pidiendo el acompañamiento de la municipalidad para que podamos regularizar este terreno. Gracias a Dios este gobierno municipal, el doctor Carlos César Aiter, abrió su puerta, nos abrió para que nosotros podamos acercarnos y empezar a trabajar con él. Y en realidad nosotros en este momento todos los documentos que habíamos hecho anteriormente le pasamos a la municipalidad y la municipalidad nos está acompañando en este sentido. Y nosotros creemos firmemente, además con esta visita del senador Sisto Pereira, quien más o menos hoy nos explicó qué camino podemos seguir. Estamos muy ansiosos y muy esperanzados de que prontamente vamos a llegar a la solución. En este lugar estamos 204 familias, multiplicado por cuatro prácticamente, estamos entre 800 a 1000 personas asentadas en este barrio. Visítanos en Twitter, arroba RTV Nuevo PY, facebook www.facebook.com barra Radio TV Nuevo Paraguay o en la web www.radiotvnuevoparaguay.com RTV, hacia el Nuevo Paraguay. Musiquita crece desde el pie, musiquita crece desde el pie.